Durante tres sesiones, una cada mes desde agosto hasta octubre, funcionarios de las seis municipalidades y de las seis áreas rectoras de salud de la región Brunca conocerán más a fondo sobre la aplicación de la Ley 7.600 de personas con discapacidad. Estas capacitaciones se están llevando a cabo en las instalaciones del Conagris en Pérez Celedón. Bueno, se identificó a través de unas coordinaciones que se hicieron con el Ministerio de Salud la necesidad de actualizar y refrescar información sobre lo que es la Ley 7.600, sobre todo en la aplicación y el reglamento y nueva normativa que está surgiendo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, a raíz de eso se vio la necesidad de coordinar una capacitación conjunta a las seis áreas rectoras, funcionarios de las seis áreas rectoras del Ministerio de Salud. Aproximadamente son 20 funcionarios que van a participar en esta capacitación y de una vez se aprovechó porque nos damos cuenta que también hay temas que tienen relación con otras instituciones y el quehacer de algunos otros funcionarios. La intención es que lo puedan aplicar. Y que el trabajo que hace el Ministerio de Salud también está estrechamente relacionado con los funcionarios de las municipalidades. Entonces, también aprovechamos este espacio para invitar a las seis municipalidades de la región y que participaran en esta capacitación. El día de hoy tenemos cinco de las seis municipalidades, ¿verdad? Y también el día de mañana vamos a estar con los del Ministerio de Salud. Esta capacitación es brindada por los funcionarios del CONACDIS. El día de hoy la está dando el señor Roto Padilla. Y las otras sesiones van a ser con el arquitecto Gustavo Aguilar, el arquitecto de la institución, que es experto en el tema. Y va a estar dando las próximas dos sesiones, que va más dirigido a diseño universal, entornos accesibles, ¿verdad? Y otros temas ahí en general. Es tipo taller, porque entonces también ellos van a tener tareas que van a tener que hacer. Incluso van a hacer inspecciones, ¿verdad? Conjuntas, para identificar todo lo que es accesibilidad. Los asistentes a esta capacitación resaltan su importancia. Es interesante tener este tipo de capacitaciones, más que todo porque la ley 7600 es una ley que hace mucho tiempo debería empezar a implementarse en todas las instituciones públicas. Especialmente nosotros como municipalidad estamos tratando de incorporar en todos los proyectos el tema de la accesibilidad, porque de una u otra manera nuestro cantón es un cantón grande, un cantón con bastante población con discapacidad, que requiere también los mismos derechos que tenemos nosotros, ¿verdad? Accesar a todos los servicios con que contamos en nuestro cantón. Creo que lo más importante es que comprender lo que significa el alcance de la ley 7600 desde los gobiernos locales. ¿Cómo lo aplican allá? En Cotobrus tenemos la experiencia de comenzar a trabajar directamente con la población, que fue como comenzamos a interactuar con la población con discapacidad, comprender sus necesidades y a partir de ahí dar respuesta a sus necesidades hasta llegar a tener un poco más ampliados los programas de atención a la población con discapacidad. Y es totalmente aplicable en el sentido de que no solamente la parte teórica, sino que es también el acompañamiento que ellos realizan. Ellos ponen a disposición de nosotros un arquitecto, que funciona en la parte de CONADEX, ¿verdad? Y que tiene que ver con todo el país. Dentro de los procesos formativos, tal como ahorita de acá, generalmente cuando se van estableciendo tenemos algunas dudas de los procesos que venimos o queremos desarrollar en el cantón de Buenos Aires, uno llama, consulta en este caso con el arquitecto y él lo va guiando a uno en ciertos procesos. Lo que sí hemos establecido hay cosas que han venido cambiando. Con este proceso la intención es que los funcionarios estén más informados.